a la consultora en desarrollo urbano, a Rosalba Loide. Rosalba, con el gusto de saludarte, bienvenida a Debate. Preguntarte, hay expertos, y no sé si coincidirás, que consideran que esta iniciativa en específico podría definirse como una especie de bombón, leía una columna que consideran que es un bombón para los trabajadores de bajos salarios, teniendo en cuenta el mercado inmobiliario tan complicado, tan complejo que es para adquirir una vivienda. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues, bueno, claro que va a causar revuelo porque es un cambio en la estructura de cómo se ha venido desarrollando la vivienda en el país, con mayor intensidad en las grandes ciudades, pero sin dejar de lado el crecimiento que ha habido en algunas zonas del país, sobre todo en zonas de desarrollo turístico, pensemos en el crecimiento económico de la Vivera Maya o de algunas zonas fronterizas. Entonces, claro que tiene, y está bien que cause revuelo porque eso implica que vamos a tener más ojos observando la iniciativa y el desarrollo de la propuesta, pero desde mi perspectiva creo que hay un punto importante que toca respecto a las críticas sobre el tema de la corrupción, sobre el tema del desarrollo inmobiliario, porque tiene que ver con un mercado que hoy por hoy el mercado inmobiliario no está sosteniendo, es decir, el desarrollo inmobiliario hoy por hoy no está siendo casas para las clases bajas porque no es rentable, ¿no? Entonces, hay que poner eso sobre la mesa respecto a estas críticas, porque, bueno, es un mercado que no están atendiendo. Entonces, la entrada o estas propuestas del Infonavit están tratando de llenar un hueco en soluciones no de mercado, sino soluciones institucionales que se requiere hacer, ¿no? Fuera de eso, hay que poner sobre la mesa también que la propuesta del Infonavit hoy por hoy está tocando el tema de aquellos, de la población afiliada, ¿no? Y en un país donde en la última década, predominantemente, los trabajos informales han crecido, pues está dejando de lado todavía un sector muy importante de déficit habitacional, ¿no? Que es toda la población trabajadora en sectores informales, ¿no? Y con informales no vamos a decir, ya sabes, eso de que no pagan impuestos, sino que no están en estos sistemas asalariados que son los que contribuyen al sistema del Infonavit, ¿no? Entonces, bueno, aquí no es que las cosas sean blanco o negro. Me parece la propuesta que tiene elementos relevantes. Hay claramente todavía cosas que se tienen que resolver. Y, bueno, un punto importante, sobre todo, para aminorar estas críticas respecto de la posible corrupción, tienen que ver con ejercer sistemas de transparencia y que el ejercicio ciudadano de rendición de cuentas sea eficiente. Claro. Hace 32 años el Infonavit se dedicaba también a construir casas. Esta, digamos, hace 32 años, pues, hubo cambios. Si se está llenando un hueco en el mercado, Rosalba, vaya, no habría o no tendría que haber una mayor afectación a las constructoras. O cuáles, digamos, leía yo algo de lo que la Coparmex en su momento, pues, ya levantó la mano y dijo, oigan, esperen, hay que revisar esto. No se debe de dejar de lado a las constructoras como para que el Infonavit construya. Entonces, si realmente en el mercado construir vivienda de interés social o no es rentable por los costos, por la construcción, por el material y demás, pues, está llenando un hueco que la constructora, pues, nunca, no habría de desarrollar, Rosalba. Es correcto, ¿no? Ahora, lo importante, y hay que ponerlo sobre la mesa, es que incluso esta propuesta no es que esté dejando a las constructoras, sino que está tomando algunas estrategias de gestión sobre la producción de vivienda. El desarrollo inmobiliario puede seguir teniendo participación, por ejemplo, en el sector de la construcción, en el sector, por ejemplo, de diseño, en el sector de planificación urbana, pues, van a seguir actuando. Entonces, o sea, digamos que simplemente la participación en ese sector en específico, no en el 100% de la producción de vivienda que se va a generar en los próximos años, sino en un sector específico, pues, simplemente va a haber más gestión y participación estatal, ¿no? Pero, bueno, su actuar va a seguir, y me parece importante también ponerlo, decirlo así, pues, es importante que también se mantenga la producción de vivienda de mercado, porque en ese sentido también van a continuar atendiendo a los sectores medios y de vivienda alta, que es la que más se produce, que es la vivienda media, pues, simplemente su participación se va a mantener. Creo que la gestión y la participación entre el Estado y el sector privado tiene que seguir vigente, ¿no? Vamos a ver cómo con estos mecanismos se puede ejercer esta relación y que, bueno, sea beneficiosa en medidas justas para todos, ¿no? Claro. Ahora, déjame preguntarte, si no es rentable para estas empresas, inclusive los modelos que antes se utilizaba, o que utilizaba el Infonavit para incentivar la construcción de vivienda económica entre las empresas, se utilizaban subastas, se hacían, digamos, concursos, cómo, cómo, de dónde, digamos, y creo que ahí estará la pregunta, de dónde saldrá el presupuesto del Infonavit para poder, en caso de que se apruebe esta reforma, que el Infonavit pueda construir estas viviendas y que, pues, sea, digamos, un negocio para todos, porque recordar que el Infonavit, pues, es, digamos, tripartito, ¿no? ¿No? Empresarios, trabajadores y el propio gobierno. Rosalba. O sea, el Infonavit sigue teniendo, digo, por ahí escuchaba que el Infonavit tenía mucho dinero, o sea, sí, pero tampoco tanto. Pero, bueno, recordemos que parte de los ingresos del Infonavit está relacionado con los ingresos, como bien mencionas, de los trabajadores, del privado, ¿no?, el empleador y el gobierno, ¿no? Entonces, y bueno, hay un buen número de trabajadores que no, que mantienen su dinero ahí, no lo toman para la vivienda y que se puede utilizar como manera de inversión para la producción de estas otras viviendas, ¿no? Lo que es importante es establecer cómo se va a dar este número y, sobre todo, bueno, el número de producción de viviendas y, sobre todo, institucionalmente, cómo se va a organizar el Infonavit para que dentro de este mismo esquema puedan tener las herramientas, el capital humano y, pues, todo el capital de conocimiento para volver a colocarse en el sistema de producción habitacional, ¿no? Y en este camino, pues, van a participar, hay que decirlo también, otras instituciones, lo mencionabas hace un momento con el tema de la Ley General de Abundamiento Territorial, en el caso de Sedatu, y también la participación de CONAVI, ¿no? Entonces, bueno, y de los organismos estatales de vivienda. Entonces, digamos, si logramos esta operación institucional potente, pues, el capital institucional está, ¿no? Está dado, lo que se requiere es organización, se requiere participación del sector público y, bueno, también un elemento importante que tiene que ver con, pues, la legitimidad de la población, ¿no? Que eso definitivamente es un factor importante para poder dar avance a esto. Ahora, déjame preguntarte tu opinión también sobre las rentas, pues, también plantea que algunas de estas viviendas que en un periodo de 10 años de renta tú ya la puedas adquirir en algunos puntos de las ciudades del país, sobre todo en los lugares en donde hay una alta plusvalía por tener, no sé, una vista al mar, un centro histórico, quizás todos los servicios. Esas plusvalías son altísimas y con ello también las rentas son altísimas. No sé si también en algún momento se tendrá que empezar a plantear, oigan, hay que ponerse de acuerdo. Ya inclusive hay ciudades como la Ciudad de México en donde, digamos, está poniendo ciertos controles, ciertos protocolos, ciertos topes para las rentas, lo cual también para muchas personas rentar también es imposible, Rosalba. Sí, eso es algo que la verdad es que es bastante complejo. El fenómeno de alquiler en México ha cobrado bastante importancia en los últimos años, pero sí es diferencial lo que sucede, por ejemplo, en la zona central de la Ciudad de México, en las alcaldías centrales, o el tipo de alquiler que tenemos en las ciudades fronterizas, en el norte de México, o el crecimiento de vivienda en renta en ciudades turísticas, como toda la zona de la Riviera Maya. Son fenómenos distintos y claramente requieren miradas específicas sobre qué es lo que está pasando para pensar en modelos de regulación. Lo que sí es claro es que lo que nos está diciendo ahorita el escenario actual es que hay que actuar, hay que ponerse a pensar y poner los ojos sobre esta problemática, porque, bueno, si no alcanza para comprar vivienda, la solución más inmediata es el alquiler. En el caso de la Ciudad de México, tenemos el Código Civil que ya estaba vigente. El Código Civil establecía un tope de alquiler hasta del 10% hasta hace unos meses con el reciente cambio. Ahora se adecuó al índice inflacionario anual, lo que hasta cierto punto está bien, pero, bueno, hay un montón de cosas que resolver, por ejemplo, el tema de la informalidad, que, como bien mencionas, provoca que los clientarios puedan adecuar los costos, hacer solicitudes como innecesarias, como pedirle actas de matrimonio a las personas, no rentarle a ciertos perfiles, pedir exceso de requisitos. Y es algo que también hay que poner sobre la mesa al respecto del alquiler. Bueno, Rosalba Loide, consultora en Desarrollo Urbano, te agradezco infinitamente esta charla y, bueno, seguimos en comunicación y en contacto. Gracias por estar en la debate. Bueno, vamos a ir a la pausa.